Este martes era puesto a disposición judicial, era puesta esta mujer, una mujer que va adentro acusada de un delito de lesiones graves. Acuchilló a su pareja la noche del domingo pasado, le hizo un corte en el cuello y le dejó clavado el cuchillo en la espalda, según nos dicen. El juzgado número 8 de Murcia, en funciones de guardia, fue el encargado de tomar la declaración. El suceso tuvo lugar en la vivienda familiar ubicada en la pedanía murciana de Sangonera a la seca y quedó todo encharcado de sangre. El herido pudo salir de casa y arrastrándose llegó hasta la puerta del ascensor. Allí se dejó caer, apoyado en la pared hasta el suelo. Un vecino salió a auxiliarle, le taponó las heridas y llamó al 112. Este vecino afirma que la mujer, la presunta agresora, se quedó allí también esperando. Yo no la había visto nunca pelearse ni nada. Me imagino que se quedaría sorprendida. Hombre, claro. Aparte que yo llevo aquí viviendo poco tiempo. Pero, bueno, pues eso, que no se esperaba eso. Entonces estaba todo esto lleno de gente, la gente gritando. Claro, el hombre se oía que se oía gritar y chillando, y toda la sangre que está ahí arriba también. ¿Qué decía el hombre? Socorro, socorro. Pero ya no se va a nada. ¿Y sabe qué pasó con la mujer al final? La mujer se la llevó la policía en el coche. El lunes por la mañana, en espera de que llegase el personal de criminalística de la Guardia Civil para procesar la escena de la agresión, muchos vecinos iban a un embata conociendo el altercado ocurrido horas antes. Algunos se topaban de frente con los indicios de lo que había sido el sangriento altercado. Ahora que lo ve usted, ¿qué le parece esto? Una burrada. ¿Qué le parece? Un momer. Las unidades se dirigen al lugar y cuando llegan al domicilio observan a un señor que está de rodillas al lado del ascensor y al parecer lleva un cuchillo clavado en la espalda y sangra abundantemente. En ese momento se solicita a la sala del 092 la personación de una ambulancia. La policía local de Murcia fue la primera en llegar. Ayudaron también al herido y procedieron tras una primera toma de contacto a detener a la mujer como presunta autora de la agresión en principio por lesiones en el marco de la violencia doméstica. El herido, por cierto, una vez estabilizado fue enviado a un hospital. Pues llevo los municipales, primero tres coches y después la guardia civil y la ambulancia. Pues me he quedado ahora cuando me lo he hecho mi hermana, me he quedado y no sé nada. No, pero sí es una zona tranquila, una zona de personas buenas. Pues no lo sé, porque yo hija Leo, yo cerré mi puerta y yo no quise saber nada. Sí, bueno, yo lo vi salir y se lo llevaron. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Lo vio usted? Iba andando, iba... Los vecinos aseguran que la pareja implicada en el caso son buenas personas que se llevan bien entre sí, que no tienen pelea. Sin embargo, al parecer el hombre se puso esa noche a discutir con su hijastro, el hijo de la detenida, que es menor de edad. El hijastro decimos y convive con ellos. La mujer, al parecer, intervino en defensa del menor. Ha habido una discusión en el domicilio. Al parecer el herido estaba agrediendo a otro chico que había en el domicilio, hijo de la presunta agresora y esta señora ha cogido un cuchillo y se lo ha clavado para que dejara de agredir. Por lo tanto, a esta señora, como presunta autora de un delito en el ámbito familiar, se le detiene y también se detiene al presunto agresor. El juzgado de guardia dejó en libertad a la mujer una orden de alejamiento hacia su pareja. Mientras, el herido, según fuentes hospitalarias, sigue en la risaca. Al parecer, el juzgado informa en el auto de libertad de la mujer que, debido a que el hombre no ha declarado aún al estar hospitalizado, lo que hace es que su señoría no puede decidirse a hacerse una idea cabal, argumenta si la actuación de la mujer fue en legítima defensa del hijo o desproporcionada. Incluso no descarta imputar un delito de violencia al hombre. Así que ya veremos cómo acaba el asunto.